Eduard, a ver... ¡Aufmágen! ¿Dónde está? Ya, no, pasate Hola ¡Hey! ¡Hey, Ángel! ¡No lo sé! ¡Está perdido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ángel, baja Deja la llave de tu mochila ¿Estás grabando? Sí Hemos ido gritando tu nombre por todas las... Dice, escóndete y yo, pues vale ¡Mira! Me está sorprendido, joder No No, me está sorprendido Ángel, Eduard, Claudio Podéis saludar con la mano, ¿eh? Ahí, con la mano ¿Mischa es fani? ¿Cómo a Funi? ¿Esta es ángel o Eduard? Angel Blondina ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?